Tú me llamas, nos amamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Te cambias la vida, y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida, y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo En el espejo, preguntándome por qué yo te siento The Big Boss Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje chala en Catibala Chambiaste en el azate y te miró Y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Y la traicionó 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 Y yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su final, todo es pira. Y yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su finalidad, todo tiene su finalidad. Y yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su finalidad, todo tiene su finalidad. Y yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su finalidad, todo tiene su finalidad, todo tiene su finalidad. Y yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su finalidad, todo tiene su finalidad. Gracias por ver el video.